que tal como están bienvenidos a mi canal una vez más el día de hoy nos tocó venir aquí al rancho y que vamos a hacer vamos a hacer unos tacos estilo ensenada deliciosos de pescado así es que los invito a que vean el vídeo completo que lo hagan así es que vámonos y antes de comenzar suscríbase al canal vámonos bien pues esto es parte de lo que vamos a usar tanto para el pico de gallo como para nuestra salsa ok bien vamos a comenzar vamos a empezar a hacer el pico de gallo primero este pico de gallo va a quedar delicioso porque el tradicional chile tomate cebolla cilantro pero le vamos a dar un toque especial para los tacos de pescado con pepino ok así es que acompáñenme y bien continuamos con el tomate y aprovechando el vídeo le quisiera mandar un saludo a gael onofre que siempre está pendiente y de nuestros vídeos fiel seguidor saludos vean el toque y el sabor que le da el pepino y claro que no le puede faltar un toque de limón sal y pimienta a decorar nuestros tacos y un toque delicioso repollo morado que sigue ya tenemos nuestro pico de gallo ahora vamos a hacer una salsa es una salsa tipo aderezo que va a estar deliciosa y combina perfectamente con los taquitos de pescado que vamos a hacer y es que vamos este chile morita le da un sabor delicioso a mí en lo personal me gusta bastante el tallo se lo quitamos y estos chiles serranos también le quitamos el tallo la misma agua donde cocimos los chiles vamos a agregarle un poco recuerden que es aderezo es una salsa tipo aderezo no la queremos tan aguada va a quedar una consistencia medio espesa ok ok vamos a agregarle una dos tres cuatro cucharadas de mayonesa cuatro cucharadas de crema vamos a agregarle el equivalente a unas dos tres cucharadas de mostaza vamos a agregarle dos cucharadas de cebolla en polvo y dos cucharadas de ajo en polvo le vamos a agregar un chorrito pequeño de vinagre blanco vamos a agregarle sal aproximadamente una cucharada de sal y ya una vez molida la salsa nuestro aderezo vamos a agregarle el ingrediente secreto que son unos aguacates vean nada más que delicia están en su punto estos aguacates los vamos a agregar aquí a la salsa y los vamos a licuar a esta salsa le estamos agregando tres aguacates si ven que tienen manchas negras no importa no importa esto se va a licuar ok y este es nuestro tercer aguacate la verdad están muy buenos le agregamos algo de sal para nuestro aguacate para nuestro encurtido de cebolla morada vamos a ocupar dos cebollas moradas grandes los vamos a partir de la mitad y luego en laminitas delgaditas vamos a utilizar también dos chiles habanero le vamos a quitar el rabo lo cortamos en laminitas muy delgaditas también vamos a ocupar el jugo de cinco o seis limones y mientras los voy a poner en un refractario ya después los voy a llevar al bowl donde lo voy a transportar o en un frasco de vidrio con tapa si y le vamos a agregar aquí también la cebolla el chile habanero le vamos a agregar orégano unas dos cucharadas de orégano vamos a agregar también un chorro de vinagre blanco sal y lo que no puede faltar también el limón y ahora sí lo llevamos todo en el bote donde se va a transportar y lo dejamos fermentar de mínimo 24 horas 48 es lo ideal ok y 35 horas después así nos quedó muy bien vamos a comenzar ahora sí a lo bueno viene lo bueno lo sabroso vamos a hacer la mezcla para capear nuestros pescaditos ok así es que vamos a comenzar cerniendo la harina en esta receta vamos a ocupar por la cantidad que vamos a hacer dos kilos de harina ok y vamos a agregarle una cucharada de cebolla en polvo por cada kilo de harina en este caso van a ser dos cucharadas y también por kilo de harina una cucharada de ajo en polvo ok vamos a agregarle también dos cucharadas de pimienta pimienta negra molida y vamos a agregar sal aproximadamente también dos cucharadas de sal ya tenemos todos nuestros polvos aquí ahora sí vamos a incorporar los que se integren bien con la ayuda de un globo vean este globo y vamos a que se incorpore ya tenemos incorporados todos los polvos ahora vamos a agregar los líquidos por kilo de harina vamos a ocupar dos huevos en esta ocasión tenemos dos kilos de harina así así es que vamos a llevar cuatro huevos ok vamos a agregar nuestra cerveza muy bien esta es la consistencia ideal para nuestra mezcla nos llevamos aquí seis cervezas y así es como nos debe de quedar ok si tú sientes que le falta más le puedes agregar una o dos cervezas más sin ningún problema esta es la consistencia muy bien quizás te preguntes qué tipo de filete de pescado es el que vamos a ocupar para estos tacos lo ideal es el cazón o la tilapia pero me acaban de traer de galveston estos filetitos de robalo están geniales muy muy buena elección y para acompañar nuestros tacos unas papitas sí vamos a freír también nuestras papas ahora sí que suene bonito vámonos y 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 ahora sí previamente cortados nuestros filetes en tiras los agregamos aquí a nuestra mezcla para que se marinen y los vamos a llevar ahora sí a la disca ya con el aceite muy caliente aproximadamente a unos 180 grados a esa temperatura anda correcta y vamos a dorarlos ok llegó el momento vamos a comenzar vamos a poner nuestro pescadito ya con el marinado así es que a la disca vámonos bueno y y y y Pues bien miren Estos son mis taquitos para probar Agregamos aunque sea con las manos El hambre era mucha Dos filetitos de pescado Cebollita morada Le vamos a agregar también El pico de gallo que tiene pepino Este le da un toque delicioso También le vamos a agregar El encurtido de cebolla morada Con chile habanero Que quedó riquísimo La verdad muy muy rico que quedó Y también le vamos a agregar Nuestro aderezo Una salsa, un aderezo Tan rico Que no nos saben Tienen que hacerlo, está muy muy sabroso Y ahora si, como siempre les digo Ha llegado el mejor momento Ya saben que el que está de este lado De la parrilla es el que come primero Así es que, vámonos Miren nada más Vean que chulada Delicioso Que bárbaro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!